Bueno y ahora de imágenes de 100% noticias, tenemos el testimonio de Jaime Arellano y Luis Galeano que son otros dos periodistas nicaragüenses que han recibido amenazas de muerte. Vamos a verlos. Cobardes, criminales, dicen que vos estás en una lista de que te quieren eliminar porque le está doliendo el trabajo que estamos haciendo porque se le está haciendo más difícil o imposible hacer la dictadura que ellos están, que para mí es un honor, ¿verdad? No es algo que me gusta, que me gusta estar en ella, pero definitivamente que a mí me tenga alguna misma lista como que está vos, como está la Lucía, como está Luis Galeano, como está Miguel, como está Mauricio Madrigal, como están los del Canal 10, como está Carlos Fernando Chamorro, en fin, Gustavo Bermúdez de la radio, pues es un honor, ¿verdad? Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, les duele, ¿verdad? Están enchichados. Se menciona cárcel, se menciona el chipote, se menciona la vida que te la pueden quitar, memes, ofensas, descalificaciones. No creo yo que puedan detener mi decisión de hacer periodismo de verdad, hacer periodismo independiente y sobre todo decirle las cosas a la gente tal cual ocurren, así nos cueste la libertad o atenten contra nosotros, pues lógicamente suena un tanto trillado, pero las ideas no se matan con balas, las ideas están ahí. El periodismo no se mata matando a un periodista o encarcelando a un periodista.